Una noche que también trae otra novedad. Después de Franco, también se ha anunciado la exhumación de Milán del Bosch del Alcázar de Toledo. Y hasta allí nos hemos ido con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Memoria Histórica, para hablar de esa exhumación, de esa futura exhumación, pero también del largo camino que están teniendo que recorrer muchas de las víctimas del franquismo. En el año 1936 se puso en juego la suerte y el porvenir de España y la resistencia del Alcázar toledano fue pasmo del mundo. Nada pudieron la metralla, ni el fuego, ni las minas, ni el hambre, ni el sufrimiento, ni la sed de los sitiados. Emilio Silva, probablemente de las personas que más sabe y más pelea por la memoria de nuestro país, nos hemos venido al Alcázar, que no sé si será el próximo paso del Viacrucis de escarbar en la memoria. No sé si crees que aquí pueda haber novedades. Bueno, evidentemente, si la ley ha abierto, digamos, una puerta a que empiecen a salir golpistas de espacios públicos, el Alcázar tiene que ser una parada obligada para el gobierno, en este caso, que es el responsable de este edificio. El Alcázar de Toledo tiene en una de las criptas a Milán del Bosque y a Moscardó. Son dos figuras, como ya hemos visto con Caipo de Llano, importantes y simbólicas. Bueno, Moscardó ocupó este espacio para dar un golpe de Estado, ayudar a un golpe de Estado dentro de él, aunque la web del Ministerio de Defensa todavía habla de que defendió, digamos, este edificio. Al mando del general Moscardó, máxima encarnación de las mejores virtudes militares y españolas, un millar de hombres, mujeres y niños vivieron en lucha con la muerte. Lo que estaba haciendo es atacar, digamos, a un gobierno elegido democráticamente. Se creó toda una leyenda alrededor, ¿no? Y entonces, pues dentro de esa leyenda, su cuerpo quedó aquí en la cripta. Los restos del heroico soldado a quien, por disposición expresa de Franco, se tributan honores de Capitán General Conmando, avanzan hacia la cripta de la Alcázar, escenario de aquella gloriosa gesta de nuestra cruzada. Más curiosa es la llegada de Milán del Bosque, que lo hace en el año 1997, 22 años después. ¿Hace dos minutos? Hace dos décadas. Un hombre que había dado otro golpe de Estado, o sea, otro golpista, y que tuviera la posibilidad de negociar con un gobierno la posibilidad de ser enterrado aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una anomalía más y lo que hay que hacer es corregirla. Un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metrallos. ¡Ascalo! El hecho de que Milán del Bosque sea doblemente golpista, por lo que pasó en el 36 y por lo que pasó luego con el 23F, no sé si para vosotros en la ruta de la memoria, es especialmente significativo precisamente por eso, porque luego en la democracia lo volvió a intentar. Forma parte de una forma de ver, de entender la política. Hay algo muy grave porque es una forma de entender la política desde el ejército, ¿no? Y entonces, claro, es mucho más peligroso. Y el hecho de que el ejército y quienes han gestionado este edificio durante años consintieran en admitirlo en democracia en un lugar como este, pues es para mí un poco preocupante incluso, ¿no? Porque da constancia de que se ha creado una especie de acomodo para cierto franquismo en la democracia, ¿no? Que es algo con lo que hay que terminar. El gobierno ha dado la orden de exhumar los restos de ambos, pero quedan otros nombres y otros símbolos, porque esto prácticamente acaba de empezar a pesar de que llevamos muchos años de democracia, ¿no? España está sembrada todavía de monumentos, ¿no? Para mí uno de los más vergonzosos es el arco de la victoria de Madrid, porque está a unos cientos de metros de la residencia de todos los presidentes del gobierno que ha tenido España desde 1977 hasta hoy, celebra el asesinato de miles de civiles que siguen desaparecidos, celebra la pérdida de derechos de las mujeres, celebra el exilio de medio millón de personas, o sea, sigue celebrando las violaciones de derechos humanos de la dictadura, y eso lo hace en el año 2022, pero si uno recorre las carreteras de este país, se va a encontrar placas, hitos, calles, todavía está sembrado de honores a quienes no deberían tener honores en una sociedad democrática porque no hicieron nada por el bien común. Y por contra, y ese es el trabajo de la asociación, que nace hace, podemos decir, 22 años, con algo muy personal, con tu abuelo, se abre la primera fosa, seguramente queda un trabajo ingente, porque se calcula que hay unas 3.000, pero vete a saber. Ahí empieza todo, en la propia historia de tu abuelo, como los abuelos de tantos todavía en España. Bueno, en mi caso yo estaba documentándome para escribir una historia y me encontré con la fosa, y a partir de ahí yo solo quería enterrarlo con mi abuela, que lo identificamos genéticamente, y lo enterramos con mi abuela modesta. La exhumación se hicieron fines de semana y venían, sobre todo mujeres de pueblos de la zona, a pedir ayuda, y nosotros creamos la asociación para ayudar a esa gente. No pensábamos que esto tenía la dimensión que hoy sabemos que tiene, ¿no? Entonces empezamos a exhumar fosas allí en el Bierzo, en esa zona, y poco a poco fuimos tirando el hilo. Hoy tenemos decenas de miles de nombres, hay fosas que nunca vamos a encontrar, porque sus familias han muerto, y lo que hay que hacer es hacerlo de manera urgente. Hace cuatro días o cinco murió, vino un hombre de Asturias, de grado, que vino a una exhumación nuestra hace un mes y medio a pedir, por favor, encontrar a mi padre. Ha vivido la mitad de su vida en democracia, y nadie le había ayudado a nada durante 45 años. Es, a veces, difícil entender desde la política el rechazo a algo así, ¿no? Muchas veces tiene que ver con, bueno, pues peleas de partidos, con cierto oportunismo y juegos de partidos. Yo pongo un ejemplo, en Baleares, todo el Parlamento, todo el Parlamento, todos los grupos parlamentarios visitaron una exhumación. No han vuelto a discutir de eso. Discutirán de otras cosas que tengan que ver con la memoria. Pero discutir en un Parlamento, en el siglo XXI, en una sociedad civilizada, si alguien se puede quedar tirado en una cuneta, cuando hay un familiar que lo está buscando, es una aberración humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, por suerte, tuve ese accidente, reparé la historia de mi familia un poco, y a partir de ahí, pues, se abrió un debate acerca de qué pasa con esos muertos. No se piden responsabilidades, sino se reparen las consecuencias. Hay hijos de represaliados que son muy mayores ya, estamos hablando de la generación que tiene entre 80 y 90 años, que toda su vida han deseado, como has podido hacer tú, enterrar juntos a sus familiares, y el tiempo corre en contra. Hay mucha gente que a nosotros nos pide ayuda que ha pasado de los 90. Ha tenido la suerte de que la longevidad le permita estar aquí y ahora, pero ellos vienen con mucha angustia cada día que pasa, porque, quiero decir, su reloj biológico se está agotando y van a morir sin cumplir un deber fundamental en la vida de cualquier persona, que es enterrar a un ser querido en un lugar digno y honrarlo, ¿no? Entonces, todavía hay miles de personas en este país que no pueden hacerlo. Y, además, a la vez, como tú dices, se habla de revancha, ¿no?, de justicia. Yo recibo, cada vez que hablamos de esto, montones de respuestas de que somos unos rencorosos, que queremos dividir este país. Todavía hoy. Hoy, hoy, incluso hoy, que queremos dividir este país, que no miramos a los otros. Claro, todo eso está ocultando que aquí, en la posguerra, Franco exhumó a los que consideraban los suyos, les dio estancos, administraciones de lotería, gasolineras, puestos de funcionarios para toda la vida. Puntos en las oposiciones hasta los años 70. Se hizo toda una política de reparación de los que consideraban los suyos con el dinero de todos. Y, en muchos casos, de gente confiscada, pero solo para unos, ¿no? Esa misma gente que pudo vivir 40 años sin que le importara que mi abuela jamás hablara de su marido, que no llorara ni mostrara su sufrimiento en público, que tuviera pánico porque sus hijos crecían y podían conocer al asesino de mi abuelo y causarles un conflicto, que no tuvieron ninguna compasión durante 40 años, porque ese es el problema central de esto. No es la guerra, que es lo que a muchos les gusta ir a hablar. Aquí el problema se creó. A Franco no le podía importar que mi abuela fuera a una cuneta, sacara el cuerpo de su marido y lo llevara a un cementerio. No era una amenaza para el franquismo. Pero él tenía un proyecto que pasaba porque mi abuela y su familia sufrieran más. Y hubo mucha gente en este país que le acompañó en ese proyecto para generar más sufrimiento. Y mucha de esa gente, o los herederos incluso de privilegios de mucha de esa gente hoy, no aflojan esa compasión que tienen que tener por cualquier ser humano. Yo la tengo por gente que ideológicamente estaba haciendo cosas que tengo muy claras, que yo rechazo frontalmente, pero entiendo el dolor de una persona. Y no puedo no sentir nada. En cambio aquí, todavía hoy hay que estar discutiendo si el padre de Sabino, que sigue desaparecido en algún sitio alrededor de Grado en Asturias, tiene derecho a tener una sepultura como tiene cualquier ser humano. Es una cuestión, como tú dices, no solo de memoria, sino de dignidad. Y voy a añadir una cosa. Para unos, su tumba en 42 años de democracia es una cuneta. Para otros, que no hicieron nada por la democracia, sino destruirla e intentar volver a destruirla, es un monumento público. Esa radiografía de este país es brutal lo que nos dice. Gracias, como siempre. Por hoy y por siempre, Emilio. Luego podrán escuchar a Fausto.